En esta sesión vamos a ver cómo navegar a través de SAP. En primer lugar vamos a ver el menú principal. Aquí vemos lo que sería el menú principal y dentro de él vamos a ver los distintos elementos que lo componen. En primer lugar tenemos una barra de menú, que es la que vemos arriba. En segundo lugar tenemos la barra de navegación para movernos entre las distintas transacciones. Cada una de las transacciones dentro de SAP es una funcionalidad distinta que nos permite hacer una acción específica, como puede ser crear un material, modificar un material, crear un apunte contable, etc. La barra de título, en este caso al estar en el menú principal siempre va a ser SAP y SEAS, pero que cada vez que entremos en una transacción tendrá el título de esa transacción en concreto. La barra de herramientas de aplicación, que será distinta también para cada transacción y que nos permite acceder a algunas de las funcionalidades posibles a través de algunos botones, normalmente los más comunes que vamos a utilizar en esa transacción. En este caso estos son los que veremos en el menú principal. La ventana principal, en este caso como estamos en el menú, pues veremos el menú principal, pero en cada transacción veremos el menú específico de esa transacción. Y la barra de estado. Como vemos, aquí vemos un menú de SAP, pero aquí entre estos botones vemos que podríamos utilizar lo que llamamos un menú de usuario. Es decir, cuando accedemos a SAP, podemos configurar el sistema para ver el menú de SAP en el que vemos todas las opciones posibles de SAP, o podemos tenerlo configurado para acceder a un menú de usuario en el que solo veremos transacciones de un puesto de trabajo o rara vez en caso de que solo haya un usuario para ese puesto de un solo usuario. Estos son los distintos elementos que veíamos en el menú principal, pero que van a compartir con cualquiera de las transacciones. En este caso hemos accedido a una transacción que es la de visualizar material y vemos que tenemos los mismos elementos. Tenemos la barra de menú, aunque ahora vamos a tener distintas opciones de menú, salvo algunas comunes como sistema y ayuda. Tenemos la barra de navegación, que sí va a ser común a todas las transacciones, aunque algunas opciones estarán deshabilitadas o habilitadas según la transacción en la que estemos. La barra de título, como vemos, es distinta a la que veíamos antes y cambiará según la transacción. La barra de herramientas de aplicación, los botones más utilizados para esta transacción, también son distintos, como vemos en este caso. La ventana principal, completamente distinta. Según la transacción en la que estemos, antes veíamos un menú, ahora vemos información sobre un material en concreto. Y la barra de estado, que sí será igual en todas las transacciones, pero que esta parte de aquí se utiliza para mostrar mensajes. Volviendo al menú principal, en este caso seguimos viendo el menú SAP, que como decíamos, incluye todas las opciones disponibles de SAP, pero aquí arriba vemos el menú de favoritos, ya que como en ninguna empresa se implantan todas las opciones de SAP y un usuario nunca va a acceder a todas las opciones de SAP, especialmente para aquellos usuarios que solo acceden a unas pocas, pues es muy útil la opción de favoritos para introducir aquellas transacciones específicas que solo utiliza un usuario. Y además nos permite crear carpetas y subcarpetas donde podemos introducir distintas transacciones. E incluso cada una de estas transacciones introducir una descripción distinta que nos sea más amigable a como lo llamamos dentro de nuestra empresa. Por otra parte, el menú de SAP, como decimos, pues mantiene todas las opciones de SAP y habría que ir navegando por las distintas carpetas y subcarpetas hasta llegar a las transacciones. Las transacciones son estas que están al lado de esta caja y sus cuatro primeras cifras, como vemos aquí, sus cuatro primeros caracteres representan el código de transacción que nos serviría para acceder directamente desde cualquier sitio a través de la ventana de comandos, del cuadro de texto de comandos. Vamos a ver ahora lo que es la barra de menú. En este caso, esta es la barra de menú del menú principal. Como vemos, a la derecha tenemos dos opciones, sistema y ayuda, que sí que van a ser, son las únicas que van a estar presentes en todas las transacciones. En el sistema podemos acceder a distintas utilidades del sistema que son comunes a todos los módulos, como pueden ser reporting, o sea, informes o acceder a valores prefijados del usuario, y la ayuda, que también es común a todos los módulos. Y por otra parte, tenemos las opciones de menú específicas de la transacción, en este caso, las del menú principal, que en este caso vamos a ver los significados que tiene o para qué se utiliza. Siempre en las opciones de menú vamos a tener todas las opciones disponibles y en los botones que veíamos en la barra de herramientas de aplicación vamos a tener las más comunes, pero siempre las que tenemos en la barra de herramientas de aplicación siempre van a estar disponibles en el menú y de esta forma nos va a permitir acceder de una forma amigable a través de los menús pulsando Alt y la tecla que está subrayada para ir desplegándolos hasta seleccionar aquella que queremos. En este caso, para el menú principal, en la opción de menú podemos acceder al menú de usuario de SAP o Workplace. Workplace es una vista en la cual podemos ver nuestros mensajes y nos llegan mensajes del sistema. Si tenemos que realizar aprobaciones, es como nuestro buzón de correo para Workflows o para recibir mensajes dentro de SAP. Tratar nos permite decidir si queremos ejecutar en la ventana actual, en el modo actual o generar una ventana nueva o un modo nuevo. Favoritos para organizar los menús favoritos que hemos visto en el anterior punto y detalles donde podemos configurar opciones generales para navegar por SAP o opciones específicas de la transacción que hayamos seleccionado en el menú. La barra de herramientas de navegación vemos que es esta que tenemos aquí y es común a todas las transacciones, solo que en algunas tendremos deshabilitadas, como en este caso algunos botones y otros habilitados, dependiendo de donde estemos. El primer botón que vemos es el de Continuar a ejecutar. Si introducimos en el segundo comando directo la transacción a la que queremos ir, pulsando Continuar a ejecutar, iremos a la misma o pulsando Enter. Grabar en aquellas transacciones en las que podemos grabar los datos porque estamos creando un nuevo dato o modificándolo, pues aparecerá habilitada una vez que introducamos los datos obligatorios y podremos pulsarlo para grabar los datos. Retroceder un paso en aquellas transacciones en las que vamos avanzando por distintas ventanas, podemos volver atrás. Salir, si queremos no volver de una en una, sino salir de la transacción en la que estemos. Si lo pulsamos en el menú principal nos saldremos de SAP. Cancelar, si lo que queremos es volver atrás, pero cancelando sin grabar las transacciones por las que hemos pasado. Imprimir, para imprimir la transacción actual, los datos que vemos en pantalla. Buscar, si queremos buscar una palabra en concreto. Buscar siguiente, si hemos encontrado una palabra y queremos buscar la siguiente, pues pulsaríamos directamente. Ir a la primera página, en aquellos casos en los que tenemos varias páginas, pues con este botón iríamos directamente a la primera, o ir a la página anterior, ir a la siguiente, o ir a la última. Nuevo modo, en SAP podemos trabajar con distintos modos o sesiones, y de esta forma podemos tener abiertas distintas transacciones a la vez para comparar información o para copiar y pegar. Acceso directo, si queremos que una transacción la queremos como acceso directo y la próxima vez podamos acceder directamente a ella desde fuera de SAP. Ayuda, para acceder a la ayuda, y opciones que nos permitan acceder a ciertas opciones de configuración de la visualización, del aspecto de SAP o de cómo navegar a través de él. Barra de título, como veíamos en el menú principal, siempre va a ser SAP Easy Access, como lo vemos aquí, pero que en una transacción, por ejemplo, en la de visualizar material, pues podemos tener un menú de anexos, como en este caso. Vamos a tener la descripción de la transacción, en este caso visualizar material. Podemos tener datos específicos, como el material que estamos visualizando, y datos también de estos datos, o más información sobre estos datos, como en este caso que nos está diciendo el tipo de material que es, que es una materia prima. La barra de herramientas de aplicación, como veíamos, son botones específicos según la transacción a la que nos encontremos. En el menú principal, pues veíamos estos botones, que vemos que esto sería para acceder al menú de usuario, un menú específico del puesto de trabajo en el que estamos trabajando, que nos han asignado. Para volver al menú SAP, podemos pulsar este botón. Para ver el workplace, donde recibimos mensajes del sistema, pulsaríamos este otro. Para añadir un favorito, este otro botón. Para borrarlo, este otro. Para modificar el texto de un favorito. Y para mover una carpeta o una transacción de favoritos, pues entre las distintas posiciones en que las tenemos situadas. En el resto de transacciones, como decimos, va a ser totalmente distinto, dependiendo de la transacción en la que estemos. Por ejemplo, en este caso, como ejemplo, hemos puesto la que veríamos al visualizar un material. En este caso, este icono específico significa cambiar de objeto. En este caso, sería para cambiar otro material. Datos adicionales, pues en algunas transacciones nos permite ver otra ventana con nuevos datos de ese mismo objeto. Y niveles de organización, en este caso, pues nos permite ver los niveles de organización a los cuales estamos trabajando para este material. Ventana principal, como veíamos, pues en el caso del menú, pues vamos a ver el menú y los favoritos. Y para una transacción, para cada transacción, como en este caso, visualizar materiales, pues vamos a ver que podemos tener distintos objetos, como son las distintas pestañas, botones, como en este caso, cuadros de texto o casillas de verificación. Y por último, la barra de estado que veíamos, que es la barra que vemos abajo de todo. Donde podemos ver a la derecha de todo, pues un dato que se ve constantemente, que podemos seleccionar entre los siguientes. Podemos ver el sistema en el que estamos trabajando, el mandante, el usuario, el programa, la transacción. Puede ser útil cuando queremos saber en qué transacción estamos, porque estamos aprendiendo o no estamos seguros, pues simplemente echando un vistazo podemos ver en qué transacción estamos. O el sistema en el que estamos, queremos saber si estamos en un sistema de pruebas de desarrollo o si estamos en producción real. Y en la parte de la izquierda, esta parte de aquí más larga, el sistema nos mostrará mensajes, que pueden ser de información, de advertencia o de error, según el caso.